sean todos bienvenidos a mi canal de youtube agro life rd tv yo sé que ya muchos me conocen de instagram pero para lo que no lo invito a que se den un paseíto por la página de instagram y miren el perfil subo contenido diario subo contenido interesante subo imágenes casi todos los días hoy decidí hacer mi primer vídeo para youtube el cual voy a decir cómo van los pasos del canal de youtube y cómo vamos a ir creando el contenido juntos esta es una simple introducción en la cual yo quiero que ustedes les quede bien claro cómo se va a ir eligiendo los temas por ejemplo ustedes se dirán brito y de que va a tratar el canal de youtube pues muy fácil todo lo que tiene que ver con el agro todo lo que tiene que ver con la siembra incluso vamos a abarcar el tema de campo yo sé que va a estar lleno de contenido va a ser súper interesante puede ser que sea bien técnico puede que hoy estemos aquí pero al día siguiente pues ven acércate un poquito en un ambiente completamente distinto por ejemplo una granja de cerdo estamos en un engordo de cerdo de más de 300 cerdo aquí yo le podría explicar cómo funciona cómo lo hacemos cómo lo logramos cómo hacemos que sea lo más eficiente como nosotros ven acompáñame también como nosotros hacemos para alimentarnos como nosotros hacemos para atender como sacamos el máximo de ellos pero yo sé que algunos pensarán brito yo no soy porcicultor eso de los cerdos no me interesa pero como cultura general más de uno le interesa saber cómo llega lo que usted consume a su mesa de brota media sucia la cámara también quería decirle qué el día siguiente de repente estamos en una fosa de los niños fijándoles cómo se secan las vacas cómo se saca la leche cómo los muchachos colocan las pezones cuáles son las características de la vaca aquí dentro de la fosa lo que yo quiero que ustedes tengan bien claro es que este es un canal cargadísimo de contenido este es un canal que no se va a quedar tranquilo esto es un canal que no se quede estático porque hoy estamos aquí pero mañana pero mañana no mañana no justo ahora en un silo enseñándoles cómo nosotros guardamos la comida de nuestras vacas cuáles son las propiedades que tienen estos hilos que le agregamos qué le ponemos y por qué le ponemos y no sólo eso enseñarle también el picado cuál es la importancia dejate caer el teléfono ya ni gana de hablar de si lo tengo hablemos de pollo mejor de pollo sí de pollo loco pero paulo de pollo que tengo una granja señores estamos en una granja de pollo y los pollo es uno de los temas que más crean controversia porque la gente se explica o no se explica cómo es posible que en 45 días los pollo estén de 5 libras por ejemplo miren esta granja es una granja que solamente tiene cuatro días y ya vemos los pollitos vivos que si hacemos y los pollitos corren pueden escucharse comiendo pueden escucharlo bebiendo yo quiero que le quede claro que este canal está llenísimo de contenido yo sé que lo ha repetido a veces pero tiene que quedarse bien en su mente y para concluir el vídeo no me gustaría que fuera aquí mano yo quisiera que fuera un lugar más abierto o sea para decir la cámara este es un lugar que merece la pena terminar un vídeo yo quiero que quede más que claro que agro life rd tv es un canal que va a convivir con la naturaleza y que mejor lugar que la presa de fondo miren qué belleza miren cuánta naturaleza usted no se imagina el aire que se está respirando aquí ahora mismo para lo que aún no le queda claro cómo va a funcionar el tema de elegir el siguiente vídeo pues en la caja de comentarios ustedes van a poner brito yo quiero que por el siguiente vídeo tú hable de cerdo o mira yo quiero que por el siguiente vídeo tú hable de vaca o si de repente quieren que la agricultura o si quieren que vayamos a una caballeriza o el mismo tema de los hilos ustedes en la caja de comentarios eligen qué vídeo va a ser el siguiente vídeo en el canal nada para concluir como dicen esos youtubers activen la campanita suscríbanse del en like y para mí fue un placer inmenso darle a todas las bienvenidas a mi canal graba graba todo eso o